Hace mucho no sentía lo que siento en este día No puedo explicarme nada Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día Y ser parte de tus días Yo no puedo hablarte nada Lo único que hago es mirarte una que otra carcajada No controlo mis palabras Y cuando voy a buscarte Mis latidos se aceleran Amor con la luna llena Solo quiero regalarte Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Solo quiero terminar Esta corta melodía Explicándote en mis días Explicándote en mis días Mis deseos de quererte De poder volver a verte De engreirte tiernamente Cada minuto del día Y cantarte una canción de amor Una canción de amor De la penumbra No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor De la penumbra De la penumbra De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Look at the stars, look at how they shine for you And everything you do Yeah, they were all yellow I came along, I wrote a song for you And all the things you do And it was called yellow So then I took my heart to Oh, what a thing to have done And it was all yellow And your skin, oh yeah, your skin and bones Turned into something beautiful But you know, you know I love you so You know I love you so I swam across, I jumped across from you Oh, what a thing to do Cause you were all yellow A true line, a true line for you Oh, what a thing to do And it was all yellow And your skin, oh yeah, your skin and bones Turned into something beautiful And you know, for you I'd bleed myself dry For you I'd bleed myself dry It's true Look at how they shine for you Oh, what a thing to do Look how they shine for you Look how they shine for you Yeah, look how they shine for you Look how they shine for you Look how they shine Look at the stars Look how they shine for you And all the things that you do